Para niños, niñas y adolescentes, los entornos escolares deberían de ser espacios seguros, libres de acoso y violencia. Para lograrlo se requiere un esfuerzo conjunto entre comunidades escolares, padres y sociedad en general. Algo que tiene muy claro un luchador en México, que busca combatir el bullying a través de la disciplina y el deporte. Un superhéroe cuyo poder es combatir el acoso escolar con su máscara multicolores para prevenir la violencia en las escuelas. Hablamos de Takubo Luchador. La propuesta de Takubo y su equipo es, lo hacemos a través de conferencias performance. Es decir, no es una conferencia o una plática tradicional lo que las y los asistentes escuchan y ven. La conferencia performance que hemos hecho fusiona elementos de las artes escénicas, elementos de la educación, como son las conferencias, las pláticas, bueno, en lo deportivo y lo cultural, es justamente donde entra este símil de la lucha libre y el marco con el que vestimos todo esto. Sobreviviente del acoso escolar durante la primaria y secundaria, Takubo busca que a través de la lucha libre la comunidad estudiantil tome conciencia sobre la importancia de este tema. Para mucha gente de repente es como algo contradictorio o que les hace algo de ruido en la cabeza. ¿Cómo que siendo lucha libre y combatiendo la violencia? Ah, bueno, pues es que la lucha libre es un deporte como muchos deportes de lucha, que se rige por reglas, por una filosofía deportiva. Y es como a los niños les hacemos ver como una pelea, por ejemplo, arriba de un cuadrilátero, de un ring, es muy distinta a una pelea dentro o fuera de una escuela, o en el salón, o el clásico, nos vemos a la salida, cuando se arma, bueno, pues puede tener consecuencias, ya vimos, fatales. Incluso hemos logrado a raíz de lo que hacemos con ellos, detectar intentos de suicidio que la escuela no estaba enterada, o poder en menos de 12 días desactivar casos de verdadero acoso escolar. Este combate se mantiene después de más de 12 años y no va a detenerse. Su objetivo es llegar a más escuelas que quieran hacer trabajo de prevención. Ir haciendo prevención e ir cambiando ese chip, como decimos hoy, de esas mentalidades que deben de elegir vías que no los pongan en riesgo, decisiones y respuestas ante un estímulo o ante una conducta violenta de alguien, para que la gente no se ponga en riesgo. Fuego con fuego no se puede combatir. No podemos hacer eso si lo que queremos es ponernos a salvo y no meternos en problemas.